de que el gobierno municipal derribara el muro que habían construido los vecinos de la colonia Jardines de Providencia con la intención de protegerse de la ola de robos que han sufrido. Ahora solicitaron a las autoridades que instalen una caseta de policía en la zona. Jorge Rodríguez Bañuelos, presidente del Comité de Colonos de Jardines de Providencia, dio a conocer que el municipio, una vez que derribó el muro en contra de la voluntad de los vecinos, debe hacerse cargo de su reclamo de seguridad. Pidió que la colonia cuente con una caseta de vigilancia y que el municipio coloque luminarias en calles que por las noches carecen de este servicio y se vuelven peligrosas. Esto es lo que planteó ayer el directivo de los colonos. Nosotros, ¿qué les pedimos a la autoridad concretamente? Que nos ponga una caseta, que nos vigilen las salidas. Estamos dispuestos a llegar a decirles, bueno, vamos hablando. Vamos hablando, señores del ayuntamiento, vamos hablando. Nosotros tenemos ya una cuota fija. Vamos hablando. Ustedes pueden poner la patrulla en la caseta. Vamos hablando. Vamos a contratar personal responsabilizado por ustedes. Y vamos a ayudar al pago nosotros del salario. Vamos hablando. Pero nosotros queremos escoger y seleccionar a esos personales. Aquí hay personas que trabajan en desarrollo humano, en la contratación de personal, en buenas empresas. Ellos a lo mejor son un poquito capaces para saber elegir a las personas que nos van a vigilar.